Soy la luz que ilumina, que ilumina Soy amor que se expande en alegría Soy la voz humilde y tan antigua Que renace para sanar las heridas Soy el sol que te abraza y que te abriga Soy la tierra que te abraza y que caminas Soy el agua que te limpia y purifica Soy el viento que susurra tu armonía Mi bendición, mi bendición, mi bendición Para todo lo que toco, tu bendición, tu bendición, tu bendición Porque estamos todos locos Loto de loco Loto de loco Soy la luz que ilumina, que ilumina Soy amor que se expande en alegría Soy la voz humilde y tan antigua Que renace para sanar las heridas Soy el sol que te abraza y que te abriga Soy la tierra que te recibe y que caminas Soy el agua que te limpia y purifica Soy el viento que susurra tu armonía Mi bendición, mi bendición, mi bendición para todo lo que toco, tu bendición, tu bendición, tu bendición Porque estamos todos locos Loco, todo loco 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 Gracias.